En esta ocasión estamos viendo paisaje, algo que en verdad no manejo mucho, así que tengo hartas expectativas de aprender, sobre todo con el tema de la hiperfocalidad, que sé que hoy día se está usando mucho en el tema de la fotografía de paisaje. Espero poder aprender las técnicas básicas para poder tomar paisaje cuando vaya a la naturaleza. Bueno, la experiencia me ha parecido demasiado buena, la oportunidad de estar acá en contacto con la naturaleza y poder directamente aprender en terreno lo que vimos en la teoría es súper bueno. Además, que Canon nos facilite como otros equipos para ir probando y ver otras perspectivas es súper bueno para ir dando un feedback al tiro y ver desde otra manera. La verdad es que encuentro que es genial que hagan talleres así. Siempre había querido participar, pero no había tenido la oportunidad. Siento que he aprendido mucho en el rato que llevamos, he aprendido mucho a ocupar mejor la cámara, a sacar mejores fotos, así que siento que es genial. Ha sido súper bueno. Es un poco más complejo de lo que uno escucha en la lección, pero es práctica. Y lo bueno es que está el profesor ahí para ayudarte y ir corrigiendo, aprendiendo todas las funciones de la cámara. Ha sido fantástica porque reúne dos pasiones para mí que son la naturaleza y la fotografía. Y estoy aprendiendo algo nuevo que me ha costado un poco, pero me ha aportado mucho para mis nuevos conocimientos.